El origen del carnaval vegano es data desde más de 500 años de historia. Es un carnaval de verdad que ha pasado mucha transformación y viene desde muchas tradiciones. La primera expresión carnavalesca en esta ciudad data en el año 1897 con la comparsa que se llamó La Culebra de San Juan. El carnaval de La Vega es uno de los más promocionados, comercializados y visitados en República Dominicana durante febrero de cada año, por lo que se ha convertido en una de las fiestas de fantasía más concurridas por los amantes del folclor y la tradición nacional. Ya en los años, en los principios de los años 1900, 1906, surgen lo que son los primeros diablos cojuelos en la ciudad de La Vega. Esos diablos cojuelos salían desde un club que se llamaba Nueva Juventud y más adelante de la cueva del padre del carnaval, que es el señor Felipe Abreu. Y salían de ahí a lo que es hoy el Parque Duarte, con el Casino Central, saliendo también desde el cuerpo de bomberos de la ciudad de La Vega, a hacer el carnaval en esa esquina, con el Casino Central, que es un edificio viejo que tiene nuestra ciudad. Aquí en el Parque Duarte se celebraba el carnaval y había un enfrentamiento entre ricos que se subían en el casino y los pobres que se quedaban aquí en la calle y en el parque. Había una guerra a bagazo limpio. Tomaban chinas, se la comían y se guerreaban a bagazo limpio. Eso se daba dentro del carnaval. ¡Doña Nina! ¡Vámonos para el carnaval de La Vega! Más de 200 comparsas de los diferentes sectores y comunidades de esa provincia participan con entusiasmo en estas fiestas, exponiendo sus talentos en los trajes y caretas que cada año muestran con orgullo. Para elaborar un disfraz de carnaval de Diablo Cojuelo, lo primero que recibimos es un boceto donde plasman la idea de lo que quieren los dueños de los grupos, o sea, un diseño. Ese diseño, el satre lo transforma y lo pinta del tamaño como va el disfraz, o sea, le da el tamaño de cada miembro del grupo. Luego que ya es pintado y ahí se sacan los patrones, al sacar los patrones, cada pieza va en su lugar y ahí se combinan para unirla y hacer el disfraz completo. El proceso de elaboración empieza con el moldeado del barro, o sea, luego del moldeado de barro, se le da varios días a la pieza para que bote la humedad, o sea, luego se empieza el empapelado. Luego del empapelado, que la pieza está sólida, se saca, se corta, se saca, se pega de nuevo, se vuelve a otro proceso de papel. Entonces ya luego de ahí entra a la elaboración con la terminación. O sea, todos son procesos, viene la pintura, luego viene el proceso de dentadura, luego vienen los valores agregados. Luego de que está pintada la pieza, los valores agregados son las decoraciones, la pluma y cualquier otro material que tú le pongas para envídecerla. Los carnavales del carnaval, los carnavales del carnaval. Estos son los carnavales dominicanos, los más alegres del mundo. El disfraz tradicional, ya podemos ver un disfraz ya muy voluminoso, con colchas aplicadas, con plumas, con telas ya más modernas. En el año 1986 surgió el primer disfraz con brillo y lentejuela, que fue el grupo de los Panitas, que lo trajo acá a la ciudad de La Vega. Lifra morado en lentejuela verde lumínica, bastante elegante, que impactó mucho lo que fue la ciudad. Luego fueron surgiendo más grupos y el carnaval fue creciendo hasta venir de la zona antes de aplicada, en el Parque Duarte, a venir a lo que es la zona central de La Vega, la avenida, lo que lo llamamos la avenida de los Plamboyanes, y ahí surge ya la magnitud del carnaval y empieza a transmitirse. No obstante a eso, en nuestro carnaval han participado todos los personajes tradicionales que viven en nuestro carnaval dominicano. Los tinados, que son las personas que se tienen de aceite negro, las roban a la gallina, han participado siempre en el carnaval de La Vega, aunque no sean oriundos del nuestro, pero sí han participado siempre ellos. Es así como, alrededor de cuatro meses, se produce una dinamización de la economía popular de este pueblo, ya que las manos de los artesanos que confeccionan trajes y caretas no dan abasto para realizar miles de trajes de Diablo Cojuelo en sus más diversas manifestaciones. El Diablo Cojuelo es un personaje alegre, juguetón, que cuenta con su vejiga, una camisa ancha, con bombaches, con cascabeles, picos, pantalón ancho con bombaches también, es una figura muy graciosa y que aterroriza a las personas con su vejiga para que la persona sufra en su vejigazo, que es el recuerdo que se lleva la persona que viene aquí al carnaval de La Vega. ¡Suscríbete al canal!